Muy bien, en este video email te quiero hablar de septiembre mola, es una frase para decir que tenemos un septiembre muy bueno para ti y realmente te voy a decir el motivo y el por qué este mes de septiembre va a ser impactante porque está haciendo que entren muchas personas. Como ya ves en algunos de los vídeos que vas recibiendo sobre nuestra empresa Future Global Vision, que es un aditivo que te hace ahorrar hasta un 25% en combustible, da igual gasolina que diésel, aparte de lubricar mejor el motor, aparte de limpiarte la carbonilla del motor y quitar entre un 70 y un 85% las emisiones de humo, la empresa quiere hacer lo siguiente, si te das cuenta hay tres escalones de ser distribuidor, Freedom, ejecutivo y presidencial y hay una oferta ahora en septiembre que la persona que compra un paquete Freedom, 393,50, 30 sobres, cada sobre tiene cuatro pastillas, le califican para ejecutivo, es decir, recibe el producto Freedom, pero está calificado para el mundo de las comisiones como ejecutivo, es decir, pasa de Freedom a ejecutivo y esos 300 dólares de 693 a 393 te lo ahorras, por eso este mes septiembre mola. Y si compras un paquete ejecutivo, tiene 60 sobres, en vez de para subir a presidencial pagar 1.341, que son 650 dólares casi, recibes el producto ejecutivo, pero calificas como presidencial y empiezas a recibir el máximo de comisiones en esta empresa mediante las formas de ganar dinero. Esta es una de las promociones que tiene la empresa, quería hacértelo saber, la vas a ver aquí ahora en esta imagen que te la voy a ampliar, si te das cuenta es lo que te acabamos de contar, es decir, promoción válida del 1 al 30 de septiembre, inscríbete en una membresía Freedom y tienes los beneficios de la membresía ejecutivo, inscríbete en la membresía ejecutivo y esto es los beneficios de la membresía presidencial, está hasta el 30 de septiembre. Te quiero decir que te ahorras mucho dinero, tarde o temprano entrando en esta empresa querrás estar al final en el escalón de presidencial, o sea que aprovechate para ahorrarte entre 300 dólares o 650 dólares. Y la siguiente promoción de septiembre mola es esta, para todos aquellos que quieran ser fundadores de la empresa te metes como ejecutivo, te apalancas de la oferta a ser presidencial y metes a 6 personas ejecutivos igual que tú y tienes algo grandísimo, eres fundador de la empresa y te llevas un 1% del volumen comisionable a niveles mundiales, lo verás aquí, participación del bueno fundador del 1% del volumen comisionable a nivel mundial, es decir, de todo el volumen comisionable que esta empresa haga de aquí hasta los años que esté, te vas a llevar un 1%, imagínate que el lunes estábamos en 7 países, ahora estamos en 9, cuando estemos en 220, ese volumen comisionable es grandísimo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Inscribirte tú con membresía ejecutivo e inscribir a 6 distribuidores en el primer nivel, es decir, 6 directos con la membresía ejecutivo y 3 de ellos que se mantengan activos durante, mantenerse activos a 3 frontales mínimo con 55, esto es fácil de entender, que 3 de ellos se queden activos, activos luego ya es por 70 dólares al mes. Imagínate que las grandes empresas a las que tú has conocido de multinivel, te invitan a ser fundador de ellas, las que tienen los grandes cheques, este solo, este bono solo, es y va a ser grandísimo, volumen comisionable de esta empresa del 1%. También te invito si quieres después de ver este vídeo, debajo tienes otro con la última conferencia que hemos dado, sobre las promociones y sabiendo también que se han abierto, como veis aquí, estos dos últimos países, Perú y Panamá. Estábamos en Estados Unidos, México, España, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y Chile. Ya está abierto desde el lunes 8 de septiembre, Perú y Panamá. Continuamos creciendo, sé que estás en un negocio de primera necesidad, aquí pones tendido, porque todo el mundo maneja, todo el mundo conduce, no hay que cambiarle los hábitos a nadie, esto es un producto de primera necesidad. No puedes posponer echarle combustible más adelante a tu vehículo, porque como no le eches combustible, no anda. Y un dato más, un porcentaje muy alto del dinero que tú ganas, trabajando para otros por cuenta ajena o por cuenta propia, se va al combustible que utilizas. Puede que tengas un vehículo, puede que tengas dos, y si tienes hijos puede que tengas hasta tres. Te invito a que no falles en esta oferta promoción de septiembre mola, como lo decimos aquí, y contacta con la persona que te ha invitado a esta empresa y no lo dudes y arranca ya antes de que se acaben estas promociones el 30 de septiembre. Cuídate mucho y nos vemos en siguientes video mail. Chao. Chao.